¡Vamos! ¡Eva! ¡Eva! ¡Llegó Eva! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te ha ido? Bien, 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 bien. ¿Qué hora es para ti, Díaz? A esta hora. Es 21 a 15. 21 a 15. Ah, ya estamos en la misma semana. Me estoy repitiendo no haber cenado. Tengo hambre. No, pero hambre de aprendizaje, ¿viste? Obvio, vamos a transformarlo. Oye, muchas gracias por sumarte. Ya que estamos un poco llegando al cierre de esta sesión de las 10 horas de jazz que hemos hecho hoy día. Te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho la disposición que hayas querido sumarte. Lo mismo que le hemos dicho a los otros charlistas, tengo una pregunta para ti. Antes de que iniciemos, me refiero a toda tu introducción. Eva, si tú pudieses hacer un elemento de HTML, el que tú elijas, cualquier elemento de HTML, ¿qué elemento sería así y por qué? ¿Por qué? Ah, es buena. Sería una imagen. Es interesante. Es IMG, no es image. La historia de por qué es IMG y no es image. Ah, es... Ah, yo no conozco la historia. Ahí está, ahí está. ¿Cómo te lo veas? Ahí, ahí, ahí. ¿Se la ha introducido? La dejó ahí, así como para que alguien llegue y la batee. Oye, esto sería una charla muy entretenida. Exacto, exacto. No, que entretenido. Ya, vamos a buscarla. Me gusta, entonces. Ya tenemos casi todo, entonces, para armar nuestra página. Le voy a preguntar después a nuestro equipo ahí de desarrollo. ¿Cómo va nuestra página? ¿Cómo va nuestra página? ¿Realmente podemos hacer algo o nos va a faltar algún tag por ahí? Oye, eso. Te quería dar muchas, muchas, muchas gracias por tu tiempo y quizás me quiero demorar más. No sé si, Ricardo, tú tienes algo que comentar. Y si no, te podemos dejar en la... Sí, o sea, aparte de agradecer el tiempo, las ganas de estar acá, de poder compartir, para todos en general. Y, no, o sea, comentar lo que justo Geekha estaba diciendo. Esta previa fue una girl power. Así que, y ahora cerrar con Eva todas las 10 horas de Javascript. O sea, quizás avisar que la otra semana creo que también tenemos 10 horas de Javascript. No, 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 no. No, esto... No, pero eso. Así que, Eva, muchas gracias de verdad. Y el escenario es tuyo. O sea, adelante, te dejamos con la presentación. Y cualquier cosa, estamos abajo. Buenísimo. Si se corta internet, me avisan. Por supuesto. Y nosotros estamos acá, vamos a estar, me refiero, mirando, así que no te preocupes. Eso, muchas gracias. Y nos vemos en unos minutitos. Por no hacer nada de YouTube. Eso. Bien. Muchas gracias a todos los que están viendo. Es un esfuerzo estar acá viendo 10 horas de Javascript. Esta charla se llama Las intenciones eran buenas. También quería llamarla, por lo menos lo intentaste, pero me pareció un poco más positivo esto. Soy Eva Ferreira, soy Frontend Engineer en una empresa llamada Mabel. También soy Google Developer Expert y organizadora de CSC Compa Argentina. Me encanta ver más conferencias en Latinoamérica. Así que, felicitaciones y muchas gracias por el esfuerzo a JASC Com Chile, porque es maravilloso tener más y más eventos así. Esta charla no es la clásica charla sobre cómo hacer tu sitio web accesible. Es más, una charla realmente sobre mis intenciones eran buenas. Yo intenté de hacer algo accesible y me salió mal y lo empeoré. Son, más que nada, un rejunte de errores de accesibilidad que fui cometiendo cuando estaba aprendiendo sobre accesibilidad web. Cosas que asumí que eran verdad, mitos, entre otras cosas. Es una especie de no tenés que aprender de tus errores y podés aprender de los míos. para evitar un poquito de sufrimiento en la carrera. Lo único a tener en cuenta es que es un listado en completo. Me voy a seguir equivocando. Así que solamente un par de cosas que me fui mandando durante mi carrera. Para empezar, el primer aprendizaje que tuve es sobre accessibility personas, entender mejor las discapacidades y entender lo que es la tecnología existida. ¿Qué es una discapacidad? Cuando me introduje en el mundo de accesibilidad web, mi mente pensó la accesibilidad web es para los ciegos. Y sí, lo es, pero es mucho más que eso. Y es importante conocer que no es solamente blanco y negro, sino que hay una escala de grises. Según la Organización Mundial de la Salud, una discapacidad es una interacción fallida entre el ambiente y una persona con una condición médica. ¿Qué significa eso? Tenemos una persona con una condición médica en una silla de ruedas y tenemos el ambiente, un edificio. El edificio tiene escaleras y no tiene rampa. Tenemos una interacción fallida. Tenemos una persona que no puede ingresar al edificio. Por lo tanto, tenemos una discapacidad. Esta manera de ver las discapacidades de la Organización Mundial de la Salud le pone muchísimo más esfuerzo y responsabilidad a los creadores que a la persona con la condición médica, lo cual está perfecto. Eso significa que cuando nosotros creamos un sitio que no es accesible, estamos creando una barrera de entrada para distintos usuarios que podrían disfrutarlo de otra manera. Y otra cosa a tener en cuenta es que las discapacidades y las personas que tienen distintas condiciones médicas son un grupo muy diverso de personas con un amplio rango de necesidades. Se pueden encontrar dos personas con exactamente la misma condición médica que tengan distintas necesidades y que les afecte la tecnología de distintas maneras. No hay una solución para todo. Si en algún momento se le preguntaron, el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad permanente. Y esto, por lo menos para mí, es un número enorme y para la mayoría de la gente también lo es. Pero muchas veces cuando trabajamos en accesibilidad tenemos que tener conversaciones para convencer a distintas personas sobre invertir en accesibilidad. Y este número no es lo suficientemente grande para esas personas que necesitamos convencer. Por eso está la letra chica sobre permanente. ¿Qué significa esto? Este gráfico lo creó Microsoft en una publicación hace unos cuantos años y es maravilloso. Lo que dice este gráfico es que no todo lo que nosotros conocemos como discapacidades son discapacidades permanentes. Cuando nosotros trabajamos un sitio accesible no solamente estamos beneficiando a esas personas que es ese 15% que es sumamente importante sino que a muchas más personas. Pongamos como ejemplo una persona que es sorda o que no escucha bien. Quiere entrar a Netflix, quiere entrar a YouTube, va a poner captions, esos subtítulos en el mismo video y demás para poder entender lo que está sucediendo en la película o en el video. pero ¿qué pasa si tal vez una situación temporal una persona tiene una infección en el oído? Esa infección en el oído es algo temporal, es una semana, dos semanas, pero durante ese tiempo esa persona va a interactuar con la tecnología de una manera distinta porque no va a escuchar tan bien como solía escuchar. ¿Y qué pasa en cosas situacionales que duran minutos, segundos, un par de horas? Una persona que trabaja en un lugar muy ruidoso, tal vez trabaja en un bar, alguien que se subió a un subte, a un tren y se olvidó los auriculares y tiene que ver un video. ¿Qué pasa en esas situaciones? Esa persona no tiene ningún tipo de condición médica, está solamente en una condición distinta, una situación de unos minutos, unas horas, donde de repente va a empezar a prender los captions del video para poder ver el video en el tren, para poder ver el video en el trabajo. E incluso personas como yo, yo disfruto ver una película en inglés con captions porque me hace sentir más cómoda. Entonces, cuando trabajamos accesibilidad, no trabajamos solamente para ese 15%, trabajamos para un montón más de usuarios. Y si esto no les convence, a esta hora, por lo menos a mí, esto me convence, también trabajamos para las personas que comen empanadas mientras trabajan. Si tengo una empanada en la mano y todos hicieron esto, no lo neguemos. Tengo una empanada en la mano, y la otra mano para usar la computadora. Y no sé ustedes, pero no es fácil. O sea, termina empanada en todos lados, termina que no pudiste hacer nada, que es un desastre. Si tuviéramos accesibilidad en mente y creáramos un sitio que funcionara bien con navegación por teclado, las personas podrían comer empanadas en su computadora sin ningún problema. Así que bien, tecnología asistida es otra de las cosas es otra de las cosas que necesita aprender muchísimo y debería haberlo hecho mucho antes. Cuando hablamos de tecnología asistida hablamos de cosas como audífonos, algo que ayuda a una persona con este problema médico a transitar el día a día. Pueden ser audífonos para algún impedimento de audición, captions. Si hablamos de impedimentos visuales una persona que no ve bien o una persona que es ciega hay una gran preferencia del teclado por sobre el mouse. ¿Por qué? Porque el teclado es mucho más específico, uno está mucho más seguro de lo que está haciendo cuando está usando un teclado que cuando está usando un mouse. Y también tenemos los famosos lectores de pantalla. Los lectores de pantalla es software que lee lo que va diciendo la computadora. Después tenemos otro, otra categoría de problemas de salud que son las de movilidad. Si una persona tiene problemas de movilidad en las manos, por ejemplo, puede ser una artritis, un túnel carpeano o un Parkinson, esa persona va a preferir utilizar un teclado nuevamente a utilizar un mouse. Hay una gran preferencia en lo que es personas con distintos impedimentos físicos sobre utilizar el teclado ante el mouse o el trackpad de la computadora porque es mucho más certero, es mucho más fácil. Si la persona tiene unos problemas de movilidad tal vez un poco más graves, tal vez solamente puede mover de la cabeza hacia arriba o puede mover muy poco las manos, en esos casos tenemos otros sistemas como si FanPuff o iTracking Tools. Si FanPuff es un sistema que a través de un tubo la persona puede soplar y a través de esos soplidos le manda mensajes a la computadora y puede utilizar una computadora. Y los iTracking Tools son esas barritas que se usan también en gaming que lo que hacen es seguir el movimiento de los ojos y fijarse cuando va parpadeando el usuario. Entonces, a través de los ojos un usuario puede utilizar una computadora también. ¿Cuál es el inconveniente de estos productos? Es que suelen ser muy caros y muy difíciles de conseguir en algunos países. Hay algunas versiones más baratas como estos son switches muchas veces se combinan con los anteriores. Son botones muy grandes que la persona puede golpear tipo con el puño cerrado para enviarle también información a la computadora. Son un poco más económicos y también sirven en combinación con los anteriores. Pero otro lado a veces no hay dinero para nada de esto. Entonces, ¿cómo hace una persona que solamente tiene movilidad de la cabeza para arriba para utilizar una computadora si no tiene el dinero para ninguna de estas tecnologías asistidas? Esto. Sorbetes por 24, 330 pesos argentinos. Un dólar. Un dólar tenés 24 sorbetes. Si no querés comprar los sorbetes puedes usar un ambirome, un lápiz. ¿Qué es esto? Esto no es un chiste. Esto es verdad. Si una persona no puede pagar nada de eso y quiere utilizar una computadora y solamente puede mover de su cabeza hacia arriba, tapizera a la boca y va golpeando el teclado. Esta es una manera bastante económica, accesible para todos de poder utilizar la computadora cuando hay una discapacidad motriz muy grave. Tengan en mente que en un ratito vamos a ver qué pasa con el teclado y eso. Aprendizaje número 2. Las cosas más simples tienen que tener el impacto más grande. Como yo tenía esta idea de que accesibilidad era solamente de personas ciegas, me metí muchísimo en área y me metí muchísimo en screen readers sin antes, por ejemplo, meterme en ver si el sitio funcionaba en navegación por teclado. Mi recomendación para ustedes si recién están ingresando tal vez al mundo de accesibilidad web es que empiecen el camino con cosas simples y de alto impacto. ¿A qué me refiero? Verifiquen si el contraste de colores de su sitio es bueno. Hay un montón de sitios online de productos que les comparan dos colores y les dicen si es buen contraste o no. No lleva nada de tiempo, es una línea de código cambiar un color, así que simple, alto impacto. Semántica. Justo hablábamos de etiquetas. Hay más etiquetas que solamente los divs. estamos como muy de div, 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 div a todo. Se llama divitis, es una enfermedad. Hay que usar semántica. No es lo mismo utilizar un div que utilizar un barro, un h1, una etiqueta A que un botón. La semántica es algo que después se le traduce a los lectores de pantalla. Entonces, es muy importante que usemos semántica. Y la navegación por teclado. Que probemos cómo se navega por teclado. Esta navegación por teclado va a ayudar a personas que tengan algún impedimento visual o que tengan algún impedimento motor o alguien que está comiendo una empanada. Sobre navegación por teclado es muy fácil. Ingresan a su sitio, te dejan el mouse y empiezan a darle tab al sitio. Y ven qué pasa. Hay dos cosas que tienen que ver. Outlines y Script Navigation Links. Los outlines son esta cosa azul que va dando vueltas a veces que es el indicador de dónde está el usuario. Es como el cursor del usuario. Esta es una charla hermosa de Laura Carvajal si era que era buscar que dice you wouldn't steal their cursor. Ustedes no le sacarían la flechita a un usuario. No se sacarían la flechita a ustedes mismos porque es el indicador de dónde estás parado. Entonces, ¿por qué habríamos de sacar el outline? Porque son feos. Es verdad, o sea, sí son feos, pero no tienen por qué serlos. Es válido modificar cómo se ven. Es válido tal vez ponerles una mini animación, cambiarles el color, ponerles un borde redondeado, si quieren. No hace falta que se vea exactamente como el nativo. Lo pueden cambiar. Lo importante es que no lo saquen. Y sobre Escape Navigation Links, esto es algo que no es tan conocido como debería serlo, pero es lo siguiente. Yo ingreso a este sitio y quiero llegar por teclado al About Me. Entonces, tengo que hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete clics en el teclado. Y ahora recuerden, el sorbete. Tener que hacer siete veces clic en tab, muchas veces para algunas personas significa incluso dolor, incomodidad. Entonces, para mí, siete tabs es nada, pero no es lo mismo para todos. Recuerden, 24 sorbetes por un dólar. Para eso tenemos los Escape Navigation Links, para ayudar a estos usuarios para saltearse la navegación y mover el foco hacia el elemento principal. Esto se llama Escape Navigation Links o Escape to Main Content. Les voy a meter en el código en este momento, pero es una línea de HTML y siete líneas de JavaScript. la pueden encontrar, es fácil de implementar y el cambio es impresionante porque ustedes hacen una tabulación, aparece este elemento, le dan Enter y de repente ya están en About Me. Entonces, se saltea toda la navegación, maneja el foco de una manera mucho más inteligente. Mucho impacto, poco código. Pero, pero, a veces lo simple no es tan simple, llamó a la deuda técnica, quiere que le devuelvas tu felicidad. No sé ustedes, pero yo estoy acostumbrada a veces en trabajar con código viejo y a veces en trabajar con código muy feo, muy mal armado. Y a veces cambiar un color, en realidad, no es una línea de código, sino que es tres semanas de trabajo. Así que, va a depender de cada uno de ustedes. La recomendación es, tenés una lista de problemas de accesibilidad, priorizá por el impacto y por la facilidad de resolución. Empezá con algo que tenga alto impacto y que sea fácil de resolver. Después, iniciále un poquitito con cosas que sean de bajo impacto, pero de una línea de código. Eso es hermoso cuando tuviste una mala semana y querés tirar un pdr de algo que funcione. Eso. En alto impacto y difícil de resolver son cosas que en general requieren más planificación. Entonces, requiere que lo metas en un sprint y digas, ok, esto me va a llevar dos o tres semanas. Planificación. Y bajo impacto difícil de resolver, dejalo al fondo del backlog y ya está. Lo superamos y nunca más hablamos de eso. Aprendizaje número tres. La gente tiene buenas intenciones. Cuando uno se mete más y más en el mundo de accesibilidad, empieza a darse cuenta de que los sitios están muy mal hechos. Pero no están mal hechos porque alguien dice, ah, eso ciego, ya van a ver, les voy a arruinar todo el sitio, nunca van a poder comprar algo. No es maldad, es falta de conocimiento, es falta a veces de tiempo, es falta de inversión, pero no es maldad. 99% de las veces. Un ejemplo. Aria Labels a todo. La historia de Infobae y React está en library. Hay un sitio en Argentina, no sé si es conocido en Chile, después me confirmarán, que se llama Infobae. Tiene noticias, tiene dos, tres menús. El que quiero que le prestemos atención es este de acá. Últimas noticias, ese va a segunda, etcétera, etcétera, etcétera. El código fuente es este. Tenemos etiquetas A con un HRF y el texto en el medio. Una persona que no utiliza un lector de pantalla entre el sitio y ve cada uno de los textos. Últimas noticias, seis o segundas, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona que utiliza un lector de pantalla en este sitio en particular va a recibir como mensaje desde el lector de pantalla link, header nap link, link, header nap link, link, header nap link. El lector de pantalla con este código que tienen acá no va a dar la información de últimas noticias y el segundo invasión de Rusia y Ucrania y todos los demás. ¿Por qué? Porque alguien tiró un área label ahí y el área label le pasa por arriba a cualquier otro mensaje. El área label tiene la voz final. Entonces, cuando uno ingresa a este sitio con un lector de pantalla se pierde toda la información. Por lo tanto, un usuario de lector de pantalla no puede usar este menú. No conozco a la gente de Infobae pero vi algo parecido pasando en otra situación donde sí conocía al desarrollador. Y no era exactamente esto pero era más tirando un ID. Entonces decía tipo nap 1, nap 2, nap 3. Entonces me acerqué a este desarrollador que sí conozco y le dije ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? No como juzgándolo sino más como curiosidad de bueno ¿Qué es lo que te llevó a cometer ese error de accesibilidad? Y la respuesta fue bueno nosotros usamos React Testing Library y queremos hacer el sitio accesible y queremos crear test y React Testing Library te deja seleccionar elementos por Area Label entonces le agrego a todo un Area Label que es bueno para accesibilidad y lo selecciono a través de React Testing Library para crear mis test y ya está. Y esta pobre persona no se puso a testear en un lector de pantalla no se puso a leer de que en realidad un Area Label es un mensaje que tapa todo lo otro y que es un horror lo que hizo pobrecito y que anuló todo el menú de Infobae por Area la causa y la solución de todos nuestros problemas de accesibilidad. Si usan Area lo importante es que testeen con lectores de pantalla lo más probable es que no necesiten Area así que tenganlo en cuenta y léanse ese artículo de WebAIM que es maravilloso. Otra cosa que en general me encuentro y que me doy cuenta de que ok esto no es 100% correcto es esa creencia que toda imagen tiene que tener un texto alternativo. No. El atributo alt es obligatorio pero puede estar vacío si la imagen es decorativa. Si pueden poner alt comillas comillas eso es correcto. Hay que evitar también la redundancia si ustedes tienen un título y abajo una imagen y a la imagen le ponen el mismo texto alternativo del título eso es redundante para el usuario entonces hay que evitar eso y tal vez ponerle un texto alternativo vacío. Si la imagen tiene una acción describan la acción no la imagen. Esto es muy común en logos. Los logos son enlaces a la home enlaces a la página de inicio. No le pongan logo de texto alternativo pónganle e ir a la página de inicio. Ante cualquier duda la W3C tiene preguntas y respuestas que van contestando sí, ¿no? Para saber cuál es el alt correcto de sus imágenes. Y vieron como les dije que la mayoría de la gente tiene buenas intenciones pero hay un un por ciento que no. Hace unos cuantos años ya trabajé con una empresa de tarjetas de crédito muy grande en Argentina y estábamos haciéndoles el sitio y tenían un CMS podían subir su propio contenido y llegamos a la instancia de definir ¿cómo hacíamos con los textos alternativos de las imágenes? Y la persona que era de Search Engine Optimization dijo no pasa nada todas las imágenes tienen que tener el nombre de la empresa como texto alternativo y le explicamos que no no era una cuestión de posicionamiento orgánico en Google el alt era para personas no videntes que la performance y demás no quedó todo nombre de la empresa tristeza es lo que hay en aprendizaje número cuatro este en tener 98% en el Lighthouse no significa que su sitio sea accesible hay una charla de I Am Pouncy que es maravillosa es muy divertida donde crea en vivo un sitio que no es para nada accesible y que se saca 100 de 100 en Lighthouse InfoEye se saca 98 sin embargo tienen menús que no se pueden usar los test manuales son sumamente importantes aunque parezcan aburridos no es muy difícil de utilizar descarguense Accel Brepper Tools es una herramienta de desarrollo que funciona en el navegador hacen un clic que les dice los problemas que tienen Wave también es una que es online le ponen la URL del sitio les dice el estado del sitio y también un poquito de cosas de semántica muy interesantes navegación por teclado no le puedo mencionar más de lo que ya le estoy mencionando es sumamente importante que prueben cómo se navega su sitio a través de teclado sin un mouse y lectores de pantalla pero lectores de pantalla en último lugar si su sitio no funciona por teclado ¿por qué vas a probar un lector de pantalla? primero concentremos en mejorar navegación por teclado y después vamos a lectores de pantalla y el que testeamos siempre mi recomendación es historias de usuario ¿sí? puede un usuario con cierta tecnología asistida hacer cierta acción puede un usuario con navegación por teclado crear una cuenta puede un usuario con un screen reader agregar un producto al carrito puede un usuario mirar este video usando captions al crear estos test con estas historias de usuarios lo que hacemos es humanizar al usuario que parece algo medio tonto de decir en voz alta pero a veces pensamos de que la persona que está del otro lado de la computadora es una computadora y no es una persona y como persona tiene necesidades son necesidades agregar este producto al carrito ¿sí? es importante testear eso las cosas que los usuarios realmente van a usar para todo lo demás tenemos test automáticos que se trabajan casi siempre con algo llamado WCAG que es muy rara la pronunciación o sea pueden pronunciarlo de las maneras que se les ocurra WCAG son un par de reglas creadas por la W3C en 1999 es un estándar en la industria y es la base de todas las leyes en todo el mundo de accesibilidad si ven la ley de Argentina de accesibilidad y ven la de Noruega y ven la de Estados Unidos todas tienen como base WCAG ¿sí? pues son las reglas estándar de accesibilidad el success criteria cambia si pasan o no pasan una ley va a cambiar un montón dependiendo de donde estén de qué target de esa empresa etcétera no me voy a meter en eso la realidad es intentar no tener errores ¿sí? para eso herramientas automáticas recomendables en lo que es testeos automáticos Xcore by Deque que también gusta decirle de qué es de la misma herramienta del navegador que se pueden descargar solamente que lo pueden incluso instalar en NPM por en nuestros proyectos lo mismo con Lighthouse Lighthouse utiliza por detrás Xcore entonces lo mismo Maybell que es la empresa donde trabajo yo también tenemos una herramienta automática de accesibilidad que también utilizamos Xcore por detrás y si tienen un sistema de diseño en un storybook storybook tiene un addon lo pueden agregar son tres líneas de código y tienen testigos de accesibilidad automáticos en sus componentes todo esto lo agregamos y lo usamos no lo agregamos y lo dejamos ahí lo agregamos y lo usamos lo agregamos en nuestros pipelines el CI si debería fallar si la accesibilidad empeora ¿sí? o sea no hay casi sitios 100% accesibles tenemos un baseline yo tengo 53 problemas de accesibilidad bueno me fijo de que no un día un día no me aparezcan 60 ¿sí? de esa manera uno va mejorando de poco y el aprendizaje número 5 es la comunidad y a quien le corresponde trabajar accesibilidad hace dos años trabajé en una empresa cuyo CEO pero CEO con C o sea el CEO importante estaba obsesionado con el neomorfismo pero le encantaba la pervía veía neomorfismo y decía ah que hermoso esto quiero esto a nuestro sitio a lo cual yo de velo porque me especializo en accesibilidad y mi compañera diseñadora que es una diseñadora increíble le intentábamos decir por favor esto no lo hagamos porque yo entiendo que es muy lindo pero es lindo para tribul no es lindo para usuarios real no podés arreglar con código un mal diseño no importa cuánto código le pongas no importa si le pones área no importa no lo vas a poder arreglar accesibilidad es realmente un trabajo en equipo y depende de todos depende de product managers para que lo prioricen para que dejen espacio que provean espacio para discusiones depende de los líderes de la empresa que les resulte importante depende de diseñadores desarrolladores testigo de calidad ¿sí? no solamente una persona puede hacer toda accesibilidad y prohibido hacer gatekeeping me ha pasado de escuchar a personas que tienen 10 años de experiencia en accesibilidad diciendo no confíen en la gente que tiene 2 años de accesibilidad como dale dale todo se aprende ¿sí? y intenten de darle la bienvenida siempre a gente nueva ¿sí? y si cometen errores la verdad es que bueno intentas de nuevo es muy fácil decirlo o sea en lo personal a mí la verdad que llevo muy mal equivocarme y todavía me acuerdo hace 3 meses rompí producción y tenía a mi compañera de trabajo diciéndome no pasa nada me pasa a todos vas a aprender algo al respecto la próxima no te equivocas con lo mismo yo estaba tipo escribiendo mi renuncia y todavía no lo superé estoy muy cerca de superarlo pero todavía no algo que me gusta mencionar es hace unos cuantos meses nos invitaron a la empresa a hacer este workshop Refrending the Disruptor de Monica D. Levinston es un workshop más que nada de unconscious bias y tiene información muy específica que me encantó sobre los errores dice que los errores son temporales localizados y arreglables como que no no es el fin del mundo que te mandes una que usaste los área labor cuando no tenías que usarlo no pasa nada estás a un PR de distancia de arreglarlo cuando puedas y la próxima no cometer el mismo error de nuevo o sea intenta comentar nuevos pero no repetir los anteriores y lo importante eso es la accesibilidad es que lo intentes que te importe que sientas empatía y con eso vas a estar bien no necesitas saberlo todo necesitas de a poquito ir intentando para ir aprendiendo más e ir mejorando la experiencia de todos los usuarios en el web muchas gracias quedo por acá para preguntas espero que les haya gustado estamos 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 oye que que dolor que dolor que dolor que hacer corte internet oye que dolor que historia de neomorfismo porque yo tengo me cae muy mal ese estilo de diseño se ve súper lindo pero me estresa mucho así que me reí bastante cuando lo comento de hecho de una parte muy importante me quedo con con algo que es al final de los errores uno aprende fue espectacular porque todos nos equivocamos todos cometemos errores nadie es perfecto y podemos aprender de ellos y solucionarlos y no volver a caer y enseñar a otros a lo que puede pasar entonces es una enseñanza pero espectacular muy 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 buena o sea tú contaste tu experiencia de que rompiste producción yo actualicé todas las contraseñas de una base de datos de producción de como dos mil usuarios y mi sitio me dijo eso llevaba como cuatro meses trabajando era mi primer trabajo era como el junior del junior y mi sitio me dijo no te preocupes son cosas que pasan enviamos un correo y decimos que por temas de seguridad todos tienen que actualizar su contraseña es importante también es importante eso tener jefes que entiendan que hayan estado en esa posición y que se lo tomen de esa manera no que se lo tomen como bueno cosas que pasan aprendemos no a mi me agradece porque al fin y al cabo es como la gracia para crecer a mi parece quizás me voy a para crecer un poco pero para crecer es salir de tu zona de confort pero no puede ser de tu zona de confort si cuando te mandáis cuando era un error ahora te traía ah caos la gracia es permitirle a la gente que se equivoque de manera segura pero 100% de acuerdo con tu con tu slides y de hecho son todas tuiteables tus slides mirando y decía oye todo esto y aquí yo agarro esto y son todas tuiteables así que me gustaron maravilloso me encantó brillante puta super bien buenísimo me encanta me encanta que oye nosotros quizás para dejarte el paso me refiero pero chicos si tienen preguntas chicos chicas si tienen preguntas me refiero en redes sociales o sea nosotros tenemos el chat entonces si tienen preguntas pueden dejarla aquí y nosotros las podemos comentar pero sí absolutamente yo quiero contar que nosotros nos tuvimos que dar este proceso en Brex ahora hace poco o no hace poco la verdad hace como un año y algo como de verdad decir ya este es nuestro nivel de accesibilidad vamos a implementar Xcore vamos a tener como todo un sistema automatizado y claro fue una pelea que tuvimos que hacer como el área front de decir tengo un baseline si esto baja yo no voy a no me archivo pero como como es posible que si no vamos a terminar cada vez más para abajo entonces hay que tirar una base y esto es lo mismo que tu code coverage esto es lo mismo que un chequeo de links si esto baja no pasa ya bueno tenemos que hacer todo un paper toda una justificación me refiero como para las áreas de producto porque en general aceptar un test es mucho más fácil me refiero que aceptar como un nivel de accesibilidad como un baseline una de las cosas importantes quizás como para la gente que todavía está en esa pelea es que para nosotros lo que nos facilitó tener esa discusión hace dos años más o menos es decir que hay muchas agencias de gobierno etcétera que tienen ciertas bases de accesibilidad y en ciertos lugares si tú te vas a ir a trabajar de repente o tu tu producto aparece en Europa tienen ciertas regulaciones que tienes que tener una cierta base de accesibilidad si no no puedes operar si no te pueden demandar etcétera entonces incluso es un tema como de compliance de decir o puedo trabajar en estos sectores puedo conversar puedo darle servicios a esta a esta región a esta gente entonces eso eso es como una discusión de repente que no puedes decir como mira por un tema legal quizás nos conviene darle ojo a la accesibilidad esto aparte de que es lo correcto y es lo que hay que hacer si quieres tener esa discusión es más útil pero eso yo llegué me gustó mucho lo disfruté gracias eventualmente llegué a la conclusión de que antes intentabas convencer a la gente de que era lo correcto ahora es por la razón que vos quieras con tal de que lo hagamos que se te venga a la cabeza que sea por dinero que sea por dinero ya está como justifico tú dime como te lo justifico vamos exacto está bien está bien me parece el camino que tomes mientras llegues al final del camino que es lo que quieres sí estamos cerca de decir el fin justifica los medios hay una línea que no tenemos que cruzar aquí hay una línea que rompe el deseo hay una pregunta de César que igual estaba buena la dejo acá una cosa es el diseño pero otra la interacción ¿hay alguna herramienta para medir la accesibilidad en la interacción? es la gran regla de testeos de usuarios es testear con usuarios antes de de armar lo que llegue a Prod y siempre de ser posible el mejor testeador de accesibilidad es una persona con un problema de discapacidad lo cual a veces bueno cuesta conseguir o cuesta pagar o no somos los independientes grandes para eso pero testear con usuarios te va a evitar un montón de problemas que tal vez no habías visto porque uno uno vive en una caja como que piensa que su producto es re fácil de usar porque vivís en la cajita y traer a alguien de fuera a usar tu producto es maravilloso y lo último que agrego nomás es siempre cuidado con las animaciones en lo que es interacción ya yendo a animaciones de cosas que aparecen y demás hay una media query de CCS que permite apagar animaciones para personas que tienen vestibular disorders que tiene cinetosis que es vomitar cuando algo se mueve mucho así que eso también se puede arreglar prefer to reduce motion por si me encanta a mí me me pesa cuando me concentro cuando la persona se mueve mucho entonces yo intento activarlo siempre hoy aprendí demasiado hoy aprendí demasiado sobre temas nuevos o sea me dices de accesibilidad verdad no tenía ni la menor idea de nada o sea soy desarrollador backend eso defensa tu vida poco es lo que intelectual con el frontend exacto está bien oye infinita gracias Eva por esta cantidad de información sobre todo por ser un tema tan como bonito a mi parecer me agrada mucho la accesibilidad creo que tiene como una una cosa como muy de de comunidad y como de yo me voy a poner de repente un poco medio melancólico no pero me agrada me agrada esto porque hay harto de empatía en el desarrollo de accesibilidad hay harto de ponerse en los pies del otro es como eso es como ven ellos como pueden utilizarlo de una manera cómoda de la misma forma que yo lo utilizo de manera cómoda oye algo algo quería comentar que no sé si tú lo has usado pero Synthetix así como automatización de browsers lo ha utilizado de repente no 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 lo ubico hay un concepto la verdad lo mismo es como ocupar Puppeteer pero hay gente que vende o empresas que venden este servicio de automatización de browsers y no pueden configurar es lo mismo que ocupar como Puppeteer y nosotros tuvimos esa implementación hace un tiempo de decir vamos a automatizar un usuario falso vamos a hacer un correo cada cierto tiempo y obtener métrica entonces lo obligamos a este usuario falso que nunca pueda ocupar un mouse entonces por ejemplo como recorrer con teclado o escuchar ciertas cosas entonces hay gente que vende ese servicio para la gente que lo está viendo que de repente efectivamente como te comentabas es de repente un tema de recursos pero si tienen los recursos hay funcionalidades de repente que se pueden utilizar no es barato pero es un recurso sí es genial oye hay una pregunta que habían dicho sobre alfabetos virtuales pero no conozco el tema no quiero sonar ahí está hay una forma herramienta técnica para acercarse a los alfabetos digitales pensando que en la Tama hay varios y aquí me pilló yo no sé qué son alfabetos digitales morí morí con eso ¿será analfabetos digitales tal vez? ah para acercarse a los alfabetos ah ya Oscar escríbenos si es eso creo que es eso si hay personas que no están digamos que no están acostumbradas a utilizar tecnología claro sí eso lo importante es hacer las cosas simples no pasa nada es la hora es la hora hacer las cosas simples a testear testear traer un usuario y hacer testigos de usuarios y hacer esos testeos antes de la etapa de desarrollo o sea si a mí me llega el diseño y no lo testearon antes yo voy a desarrollar un diseño que no va a funcionar entonces es importante que todas las etapas en todas las etapas se tengan en cuenta en la etapa del wireframe ya lo tenés que tener en cuenta y empezar a hacer testeos aquí tengo una pregunta de Geca dice si hubiera una sola cosa que aplicara un producto en temas de accesibilidad que no cumple con nada ¿qué usarías? priorizaría priorizaría contrastes porque siento que dentro de todo en la mayoría de los códigos ya he tenido códigos que no se puede por la deuda técnica pero la mayoría de los proyectos cambiar un color es dentro de todo sencillo entonces priorizaría eso porque te ayuda a todos los daltonismos que uno de cada diez hombres son daltonicos entonces ya cubrís un montón ya cubrís el 10% de la población de hombres los ayudaste y después ayudás también a personas que no ven muy bien porque tener una buena combinación de colores ayuda a que se pueda leer mejor personas de tercera edad mi madre etcétera 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 así que priorizaría eso y si eso es muy ya difícil entonces textos alternativos textos alternativos o la intención ya está fue la intención no está súper bien está súper bien me encanta oye yo no te quiero quitar mucho tiempo no sé si tienes de repente algún recurso o algo que le quieras comentar a la gente pero también para no mantenerte acá hasta las 11 de la noche con nosotros si te quieres hablar ahora vamos a hablar de la verdad vamos a tener 10 horas más de ya sí no de hecho queda una queda una sola pregunta del listado que está acá que referencia mucho a los testeos pero ustedes cómo testean bien pega duro eso porque somos una empresa de test automáticos entonces como que tenemos más responsabilidad tenemos un design system con storybook el storybook tiene el addon de accesibilidad tenemos problemas de accesibilidad y lo que hacemos es que no haya nuevos el addon de storybook todavía no tiene integración en los pipelines entonces tenés que ir mirando el pdr y avisarle a la persona que creó el pdr porque todavía no lo podés integrar después en lo que es el repositorio de frontend tenemos un montón de testeos de nuestro propio producto probamos nuestro producto con nuestro producto entonces corremos los test de accesibilidad y si fallan que los hacemos fallar ante cierta severidad ahí sí se corta el pipeline y te avisa y no te deja mergearlo y después testigos manuales de lo que creaste la feature que armaste tab y de tabulaza a ver si podés ir por la feature y utilizar la feature con el teclado con screenreader mucho no testeamos todavía porque tenemos un backlog muy grande problemas de accesibilidad entonces como que preferimos arreglar un poquito más eso antes de entrarnos a un screenreader que sabemos que no va a funcionar bien entonces pasa eso también sí exacto oye y screenreader o las veces no sé si la han ocupado pero ustedes tienen un screenreader físico o un software dentro de de la aplicación como lo han como un software me refiero dentro de tu de tu browser no en general la recomendación hay screenreaders que funcionan solo en un navegador pero no es no es muy realista si uno quiere ir a uno realista la recomendación es utilizar si están en mac voiceover si están en windows nvda nvda lo tienen que descargar es gratuito open source si no en windows también pueden usar narrator narrator es el nativo de windows pero no es tan bueno como por ejemplo voiceover por eso es que está esta opción en vda en en y en linux existía uno llamado orca que creo que ya no existe existía no sé si está en mantenimiento si lo sigue manteniendo o no pero existía uno por lo menos sí no maravilloso no está muy bien yo recuerdo orca pero pero la verdad también nos haría decir que si está ahí uno que no maravilloso oye de verdad muchas gracias por tu tiempo estamos bien Ricardo o sí estamos bien ya sí estamos bien muchísimas gracias a ustedes oye no te pasaste muchísimas gracias tú si nosotros estamos acá nosotros somos el entretenimiento por medio aquí va alguien que habla algo genial aquí otra vez que habla algo genial mira quizás le podemos robar un minuto un minuto porque aquí hay una pregunta que quizás va a ser muy interesante para todos los que están que dice lo siguiente acá está perdón esa era ¿hay suficiente oferta laboral en el área de accesibilidad? ¿cómo ves el mercado de trabajo? es una buena y honesta pregunta en Latinoamérica no a solo que trabajes remoto en general últimamente se fue bastante remoto en Estados Unidos hay mucho porque en Estados Unidos hay un montón de denuncias acá no es tan común no sé en Chile no tengo tanto conocimiento de Chile pero acá en Argentina no es común las denuncias por falta de accesibilidad todavía no pero en Estados Unidos es sumamente común Beyoncé tuvo una denuncia en su sitio ¿en serio? ¿quién te mandaba yo? ¿para ir a defender? claro porque no han grabado bien y demandaron bien y después en Europa también hay bastante más que nada en Noruega Noruega tiene una ley de accesibilidad sumamente estricta entonces tal vez en Latinoamérica mucho laburo todavía no hay pero en los últimos cinco años se despertó muchísimo y se está graburando mucho para afuera y se está grabando